Bueno, vamos a hacer un eslalom sobre los conitos. Es para cuando pasamos por el lado izquierdo, frenamos la rueda izquierda al lado del cono para poder girar. ¿Sí? La derecha, seguimos con el envión y lo mismo para el lado derecho. Frenamos con la rueda del lado derecho y le damos envión para el izquierdo. ¿Sí? El deporte adaptado básquet en silla es una propuesta que estamos brindando ya desde el año pasado. ¿Están formados ya un equipo o están formándolo? La intención es que los que tengan una discapacidad puedan hacer un deporte, más que formar un equipo para competir o para salir a jugar. La idea es ir de a poco porque, bueno, acá también en la zona no hay tanta gente que tenga discapacidades o que estén en silla. El deporte de silla del básquet no es que lo puedan hacer solamente las personas que tengan una discapacidad y que estén únicamente en silla de rueda. Si no, puede ser cualquier tipo de persona que tenga una discapacidad que no pueda jugar al básquet convencional. Claro, puede ser cualquier otro motivo, quizás porque les duele la rodilla o situaciones de rodilla por problemas de respiración, ¿no? Pueden ser muchos los factores. Sí, más físicos, ponerle que tengan una rodilla operada, que tengan amputaciones, que tengan una amputación de un brazo, renguera, cualquier tipo de lesión que les impida jugar al básquet normal. ¿Para qué edades estaría esto disponible? Para todas las edades. Esto sería un espacio para trabajar la diversidad en todo sentido. Nosotros nos creemos que es un club que le abre las puertas a todos. Aparte de tener el deporte adaptado, en algunas categorías tenemos chicos con síndrome de Down o Asperger. Y mientras que se banquen el entrenamiento y no se dispersen, porque hay algunos chicos que no aguantan el ruido y eso entonces es más difícil. ¿Tanto para hombres como mujeres? Para hombres como mujeres, sí. Está abierto para todos. Nosotros tratamos de que estamos haciendo como una campaña para atraer más chicas al club porque hoy día tenemos casi un 30% de mujeres contra un 70% de varones. La profe Mayra está haciendo como unos encuentros de chicas que se hacen una vez por mes en el predio y ya lo está haciendo a nivel provincial. Y bueno, se va dando en los flyers a donde ve los días y cada mes en qué parte de la provincia se están organizando. Todo eso es un trabajo que estamos haciendo de parte del club para integrar más chicas al deporte. Respecto al básquet adaptado, ¿qué días y horarios tiene la actividad? Los días son los jueves de 17 y 30 a 18 y 30. Por ahora es el único día que tenemos disponible por una cuestión de espacio, porque nosotros estamos trabajando en el polideportivo del Instituto Orsali, hasta que tengamos nuestro propio gimnasio que dentro de poco sería factible que ya estemos el año que viene en nuestro espacio, que queda en Neva Duarte y Homero Manzi.